La pendiente es de 1,5. Entonces para sacar el valor de la pendiente tenemos que reemplazar. Entonces vamos a empezar a reemplazar. Entonces reemplazamos. Ya, esto multiplicamos por esto y nos da el valor de 6. Como ya tenemos esto, vamos a graficar en una recta numérica para poder unir los puntos. Ya. Ahora, como nos dicen que la vértice es de 0, entonces el punto sería ahí. Y tenemos el vértice que es aquí y los focos que es en 6. Sería más o menos por aquí. Ya. Ahora, tenemos que... Como tenemos 6, tenemos que reemplazar aquí. Como de la parte izquierda a la parte derecha nos vamos a guiar de 3 en 3 para poder hacer de graficar. Sería 1, 2 y 3. Aquí. 2 y 3, aquí. Entonces ahora, con una ayuda de una regla o de un curvígrafo, unimos los puntos que serían así. Ahí tenemos la parábola que era hacia arriba. Ahora vamos a trazar una línea recta hacia abajo. Vamos a ver el lado de la parábola. Entonces, ahora vamos a... Esta es una parábola. Ahí está un ejercicio de la parábola. Entonces, otro ejemplo. Si nos darían que una parábola se abriera para abajo, sería la parte de los vex y para abajo. Entonces, la parte de aquí sería el foco. Ahí está lo que es una parábola. Gracias. Ya.